Luna nueva en Virgo, ritual para nuevos comienzos. Hola, deseo que estés muy bien. ¿Cómo va esa transmutación de energías? Han estado fuertes. Fíjate que para ir cerrando este mes tendremos una luna nueva muy favorable. Será luna nueva en Virgo y esto nos pone muy sensibles, emocionales, pero en el sentido positivo, pues nos exalta la empatía, las ganas de ayudar a otros, de ser serviciales, tener buen ojo para los detalles, nos favorece el sentido común, el análisis, la objetividad, el intelecto. Entonces nos invita a iniciar el siguiente mes con orden, con estructura, pisar tierra firme, ya que además entraremos al elemento tierra en septiembre. Esta luna nos invita a poner nuestros asuntos en orden. Además concuerda con la vibración del día que nos da un 9 que acompaña para cerrar ciclos, para conectarnos con nuestra espiritualidad y fe. Hay que nutrir esa fe y también nuestra confianza en nosotros mismos. Es importante beneficiarnos de esta energía lunar y virgoniana para fortalecernos desde adentro. Para esta luna nueva te propongo lo siguiente. El día 27 procura vestir o ponerte algo nuevo, es decir, algún colgante, un objeto nuevo que puedas llevar contigo, una prenda, lo que puedas. No necesitas gastar mucho dinero, algo que puedas portar contigo, pero que sea nuevo, porque lo que queremos potenciar es el que lleguen a tu vida cosas nuevas, mejores, es iniciar, es dejar atrás lo viejo, lo que nos sirva, lo que ha dañado. Otra actividad a realizar en la medida de las posibilidades es escombrar tu casa, regalar lo que ya no quieras, que ya no uses y que le pueda servir a alguien más, reciclar. De lo que se trata es de abrir espacios en tu casa para que fluya la energía de mejor manera y te traiga lo nuevo. Lo siguiente es limpiar tu casa con los métodos que te he compartido, incienso, canela hervida, sal, trapear tu casa con vinagre, si es que tu piso lo aguanta. Es decir, hay que limpiarnos ese día de todo a todo, nosotros lo mismo, limpiar nuestra energía como tú acostumbres. Escucha música que te fascine, procura estar de muy buen humor y con optimismo y, antes de que anochezca, haz el ritual de quema de todo lo que no te sirve, todo sentimiento negativo, duda, miedo que necesites erradicar de tu vida. Y ya sabes, escribes con lápiz o con tinta roja en una hoja de papel todo lo que das por terminado, lo que quieres superar, lo que te preocupa, lo que quieres eliminar de tu vida. Y luego, ya que luego escribiste todo, que te puedes explayar lo que gustes. Luego de eso, enciendes una vela, ya sea blanca, morada o roja, porque cualquiera de ellas nos servirá para este propósito. Yo te sugiero que enciendas una vela pequeña. A mí me gusta, para mis rituales, encender velas pequeñas, porque de esa manera se consumen rápido y no tengo que estar cuidando nada, ya que el ritual de quema de preocupaciones y cosas negativas sí requiere que la vela se consuma por completo. Pero si enciendes una pequeña, pues se consumirá antes de que te vayas a dormir. Es importante que mientras quemas la hoja en donde escribiste todo, que la quemas en la llama de la vela, decretes que todo lo allí escrito se va de tu vida y que estás abierto, abierta para nuevas y mejores oportunidades. Estás listo, lista para que llegue lo mejor a tu vida. Como sabes, la ceniza que quede del papel que quemaste, la puedes poner en una maceta o simplemente tirarla, como gustes. Es importante mantener una vibración positiva ese día porque las lunas nuevas del lado positivo acompañan y ayudan a dejar atrás lo viejo, liberarnos de cadenas, de lo negativo. Pero del otro lado, pues da la melancolía, la tristeza y no queremos esa energía para nosotros ese día. Por lo que la meditación, como siempre, ayuda mucho en esa fase y, como repito, puedes hacer actividades que te gusten, escuchar música bella, hacer algo que te agrade, bailar, en fin, cualquier actividad que eleve tu vibración. No hay excusa ni pretexto para cerrar ciclos. Tenemos la luna nueva y la vibración 9 que nos indican que es momento de tomar decisiones para iniciar con el pie derecho un nuevo mes, un nuevo ciclo que ya está a la vuelta de la esquina. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.